Pero, ¿sabéis de lo que me doy cuenta? No sé si a vosotros os pasa ¿Vosotros no lo veis exactamente igual Que cuando hacía directo? ¿Exactamente igual? Sí Pues, en teoria Está como mil veces más bajo en calidad ¡Ah! No sé Pues no sé la verdad A ver, sí que hay cosas que cambian Ya, a ver, está claro, pero O sea, antes como que se veía más brillante, ¿sabes? Yo antes lo veía peor ¿Sabéis lo que me pasa muchas veces? Que como llevo tantos años jugando Call of Duty Me sé de los mapas que son rework de otros Me sé todos los... Donde se suelen meter los usuarios Con lo cual Me mandas una cegadora Y yo puedo Saber A lo mejor no dónde estás exactamente Pero dónde puedes estar ¿Sabes? Y yo me imagino la rayadura mental de Este seguro que lleva algo Y como no, no Pero llevo demasiados años jugando Call of Duty He visto este mapa en... En 7, 8 Call of Duty Pues hombre, ya ha llegado Ya ha llegado un momento en el que... Ahora, ¿sabes lo que me raya este juego? O sea, el movimiento especial de... 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 Deslizarte Siempre ha estado en Modern Warfare Pero el de... Cuerpo a tierra Siempre ha sido de Black Ops Y aquí tiene los dos Así que... Es como que me rayo yo solo Venga, espabila ¡Vamos! Se ha trasladado, aseguradlo Ya no vamos en cabeza Lanza una granada aturdidora No me has visto venir, eh No me has visto venir, eh No me has visto venir, eh ¿Qué coño? Nueva ubicación Capturad el punto caliente Lanza una granada ¡Ah, cierto! ¡Me disparo! Asegurad la zona Lo que sí, pues Después de esta partida Vamos a mapas normales Me gustan mucho estos mapas Pero... Pero no me gusta repetir tanto ¡No me gusta repetir tanto! No me gusta repetir tanto ¡Hue la caja! ¡Punto caliente comprometido! ¡Asegurado! ¡Centinela aliada en línea! ¡Punto caliente! ¡Vito la aliada en posición! ¡Punto caliente comprometido! ¡Aseguradla! ¡Punto caliente te ha trasladado! ¡Aceptadlo! ¡Pongo una Claymore! ¡Un enemigo para! ¿Eh? ¡Un enemigo para! La verdad es que sí, porque hemos ido los dos corriendo del mismo sitio súper contentos. ¡Sí, sí! ¡Voy contigo! ¡Uh, cargando! ¿Qué le pasa? A mí me pasó una desembálvula en el que estaba luchando tipo con una persona. ¿Sí? En realidad, iba súper chido, a lo que iba a piquear, a lo que iba a piquear. Y seguí, me pasó a un enemigo, pero como iba detrás de una persona que como... Viva que tenía, vio, a uno por una otra persona y os he fue... ¡Ah! No quiero ser el enemigo. Sí, sí... Seguí, me sigue. Seguí que vino a piquear a lo... A lo que iba a quitar la... 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 No tenías que haber confiado en una kill, Lloy ¿Eh? No tenías que haber confiado en una kill, Lloy No tenías que haber confiado en una kill, Lloy ¡No! ¡Ánimo! Pero bueno... Que por cierto algo que me tengas que decirlo ¡El disco! Ah... Sí O dime cosa A ver que yo puedo estar jugando a Bluetooth y bajando al mismo tiempo Lo sé, lo sé ¡Ay! ¡Eh! ¿Qué se le ha soplado a la Claymore? ¡Qué hijo de puta! ¡Tenía fantasmitas! ¡No! 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 Toma. El enemigo va en ca... Voy a coger el... Voy a echar un poco ahora. Lo he ido. El enemigo está cerca. Yo te cubro. Te mando el siguiente punto caliente. Enemigos dentro del perímetro. Listo venir, eh. ¡Mierda! Tengo que curarme. Enemigos en el punto caliente. Cargando. Nueva zona objetivo. Moveos al punto caliente. Nuevo aquí. Enemigos dentro del perímetro. Y me iba a decir. Entro pa' allá a muerte. No, no ha colado. Solicito un vuelo de reconocimiento. Nuestro UAV está sobre la zona. ... 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